Al escuchar el nombre de Francisco José Paoli Bolio, tal vez ustedes recuerden a el analista político, al exfuncionario de gobierno, pero tal vez no ubiquen a un Francisco José Paoli Bolio que se dedica a escribir novelas históricas. Hoy presenta su segunda novela histórica aquí en la Fera Internacional del Libro y con él platicamos en esta edición de Esferas. Bienvenidos. Y pues nos da mucho gusto darle la bienvenida a esta edición de Esferas a Francisco José Paoli Bolio, autor de Las Guerras de Justo, este libro que viene a presentar a esta Feria Internacional del Libro. ¿Cómo está Francisco? Gusto de saludarlo. Mucho gusto, encantado de estar con ustedes. Pues comentábamos, usted ya viene toda la mañana en la Feria, ¿qué le parece este ambiente, tanta gente en los pasillos, tantos libros, tantos autores? Me parece precioso, es realmente algo impensable. Cada vez que vengo hay algo distinto, algo nuevo, algo mayor. Ahora estuve toda la mañana con algunos nietos en el stand de los niños, en toda el área de niños, que es una preciosidad. Claro, además me decía que se encontró, como mucha gente se encuentra a autores en los pasillos, a Elena Puniatowska. Me encontré a Elena, sí, le invité a la presentación de mi novela, pero ella va a estar presentando una a la misma hora. Sí, hombre. Esto es tan grande que... Sí, de repente, se lo confieso, nosotros con medio de comunicación lo hemos dicho en algún momento, la feria es inabarcable e incubrible. Pero lo importante de todo es que hay público para todos. Y mencionaba a Elena Puniatowska porque usted decía, ahora le estoy haciendo competencia a Elena, al incursionar al terreno de la novela. Bueno, en realidad le estoy haciendo competencia a otros dos autores que me encontré. Doña Silvia Molina, que tiene una novela sobre la guerra de castas también, que es sobre Asunción Tum, se llama el personaje. Y el otro es Hernán Lara Zavala, que tiene una novela que se llama Península, Península, exactamente sobre la misma temática. Claro, son cosas muy distintas, cada una de ellas, pero es tan grande la feria de libros que uno se puede encontrar a gentes que están trabajando en la misma área que uno trabaja. Eso ya es una maravilla. Extraordinario, ¿no? Porque tal vez sean, digo, usted conoce mejor que yo el tema, los tres autores que han manejado el tema y que coincidan el mismo día. En la misma feria, digo, son 110 millones de mexicanos, ¿no? Sí, sí, sí. Tres peninsulares que estamos por aquí en la misma temática. Usted es yucateco y habla de la historia de su tierra. ¿Cómo? Y habla de la historia de su tierra. Claro, este libro prácticamente es una especie de historia novelada de mi tierra, de Yucatán, desde la conquista hasta la fundación de Cancún, o sea, hasta los años 70's de este siglo, del siglo pasado, quiero decir, del siglo XX, ¿no? Es una historia que recorre a propósito de la guerra de castas, porque entiendo que no se puede entender bien la guerra de castas si no se conoce la historia de la conquista, la confrontación tan fuerte de razas tan violenta, toda una historia de rebeliones que llegaron a ser el encono de un odio racial que se resuelve, que deja la península mutilada, fue dividida en tres estados finalmente, como la conocemos ahora, pero todo esto es producto en gran medida de la guerra de castas, de esta conflagración brutal que dejó a la mitad de la población liquidada, sea porque murieron, sea porque se exiliaron, salieron por la guerra. Y en este libro usted aborda particularmente la vida de un hombre que se llama Justo, un personaje destacadísimo. Es un personaje fundamental de Yucatán, padre de un personaje fundamental de México, que es Don Justo Sierra Méndez, que fue ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes en los tiempos de Don Porfirio. Un hombre cultísimo, un humanista, un filósofo, un abogado, un gran educador, fundador de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde yo trabajo actualmente con mucho gusto. Su padre es el personaje central de mi novela, Don Justo Sierra O'Reilly. Fue un personaje central en la formación de la cultura propiamente yucateca, mestiza, después de la independencia. Él escribió seis novelas, fue juez 20 años, fue abogado, fue diputado, como yo, eso me da una... Fue autor de varias cosas. El presidente Juárez le encargó el proyecto de código civil que se puso primero en vigor en Veracruz, porque era donde estaban gobernando los juaristas, y después en el Distrito Federal, y de ahí tuvo un impacto a toda la República. Es un jurista fundamental, pero que nunca abandonó la idea de escribir cuentos, novelas. Colaboró en ocho periódicos, de los cuales cuatro los hizo casi él solo. Un personaje verdaderamente descomunal, porque vivió 47 años nada más. Es hijo de un cura. ¿Cómo? Claro. ¿Los curas tienen hijos? ¿O tenían hijos en ese tiempo? Pues déjeme decirle que los han tenido toda la vida. A veces les llaman sobrinos. Exacto. Sí, es hijo de un cura que se apellidaba Domínguez, don José María Domínguez, y que se reúne con doña María Sierra O'Reilly, que era su ama de llaves. Y tiene con él, doña María Sierra, cuatro hijos, el primero de los cuales es sacerdote, y nunca deja de serlo este, nunca deja. Tampoco el padre, el padre se mantiene como sacerdote hasta su muerte. Y hay dos hijas que son monjas. O sea, la iglesia recoge a todos, los educa a todos, se los quita al cura. Pero por supuesto que los tiene, ¿no? Vaya. Y es, entonces... Usted no sabe que don Miguel Hidalgo, padre de la patria, usted no sabe que don José María Moreno... Sí, por supuesto. Por supuesto que lo decía como ironía, porque usted sabe que cuando se habla de los hijos de los curas, todo el mundo se persigna y lo niega, ¿no? En aquellos tiempos y en estos, a pesar de que luego la historia justamente revela que, como usted dice, los tienen y les llaman tíos, en algunos casos y en otros, padre, pero de padre de la iglesia, ¿no? Bueno, volviendo a este asunto de Justo Sierra, decía usted... Usted me dirá si no, pero noto cierto espejo, cierto efecto espejo entre usted y él. Tienen un perfil parecido. Bueno, yo me identifico mucho con el personaje. En primer lugar, por el drama vivido en Yucatán, por su interés en la cultura maya, y al mismo tiempo, en esto no me identifico con él, porque a él le tocó vivir una etapa de una confrontación sangrienta terrible. Pero en esta idea de entender la cultura yucateca, yo tengo varios trabajos sobre la historia y la cultura en Yucatán. También he recogido textos de personajes importantes, he trabajado sobre la historia jurídica de Yucatán, de las instituciones como él, y he sido diputado un poco más largamente que él. Él fue diputado muy brevemente, eran diputaciones de dos años, y fue dos veces, pero una vez no pudo ni tomar posesión. La conflagración era tan grande que ni siquiera pasó 60 días en México y no pudo tomar posesión de su curul y se regresó a Mérida. ¿Y no lo metieron en un coche en una cajuela? No, eso no pasó. Las similitudes de la historia. Perdone que lo interrumpe Francisco Javier Pauli Bolio, tenemos que hacer una pausa, después de la pausa seguimos platicando con Francisco José y le vamos a preguntar por qué, si él ya tiene una buena cantidad de libros publicados como ensayos políticos y demás, ahora opta por refugiarse en la novela. Vamos a la pausa y de eso platicamos en un momento más aquí en Esferas.